El olivo es amargo, amargo es el separarse Ahí viene una paloma, ahí viene una paloma Volando de rama en rama Ahí viene una paloma, ahí viene una paloma Volando de rama en rama En busca de nueva vida, en busca de nueva vida En busca de un amor nuevo En busca de nueva vida, en busca de nueva vida En busca de un amor nuevo Música maestro Al pie de un olivo verde, dos amantes se separan Un cariño y un saludo para él y Arela Vamos señor Pedro Gómez Un poquito sentimiento en cachelo Ahí viene una paloma, ahí viene una paloma Volando de rama en rama Ahí viene una paloma, ahí viene una paloma Volando de rama en rama En busca de nueva vida, en busca de nueva vida En busca de nueva vida, en busca de nueva vida En busca de nueva vida, en busca de un amor nuevo Ahora ¡Otrita! Así, con gusto Vamos Así Emilio Sánchez ¡Qué bonito bailan en el colegio particular de Jorge Tesa! ¡Esa fuertecita! ¡Así con ganas! Vamos con esa guitarra Marcelino Velázquez Próspero Mejía y el conjunto musical Corazón Andino del Perú en la voz Limeñita del Folclor y con esta canción llegamos a Caraz, Carguaz, Yungay y a todos los pueblos del Perú Quiero que mi vida se formalice ya amando a una sola paloma de verdad solamente así mi vida reinará como dos palomas recién formación como dos palomas recién formación bella guaracina, lunar de mis ojos porque me ayudas quitarme la vida Quiero que me digas respecto a nuestro amor porque ya te noto molestadita ya porque ya te noto enojadita ya música maestro Quiero que mi vida se formalice ya amando a una sola paloma de verdad bella guaracina, lunar de mis ojos porque ya me suyas quitarme la vida Quiero que me digas respecto a nuestro amor porque ya te noto molestadita ya porque ya te noto enojadita ya Ahora Zambito por el querer, delito por el amor que mira tu corazón, mañana cuando me voy apúrate, vámonos por el camino a los dos que si no llegan a ver que nos maten a los dos levantate, vámonos por el camino a los dos que si no llegan a ver que nos maten a los dos apúrate, vámonos por el camino a los dos que si no llegan a los dos que si no llegan a ver que nos maten a los dos apúrate, vámonos por el camino a los dos que si no llegan a ver que nos maten a los dos ¡Eso! Así con ganas ¡Esa fuentecita! Así con sentimiento Conjunto musical Corazón Andino del Perú Para que goce y baile nuestro amigo Rodríguez De la peluquería Rodríguez Por un amor tan dulce, tan bueno, vale la pena esperar Por un amor tan dulce, tan bueno, vale la pena esperar Vale la pena esperar dos días, dos meses y pasan años igual y pasan años igual Una mañana era verano Una mañana era verano, tus manos siempre lo veas tocar Una mañana era verano, tus manos siempre lo veas tocar Por ese cabello tuyo tan lindo, tan bueno, vale la pena esperar Por ese cabello tuyo tan lindo, tan bueno, vale la pena esperar Amarillo, dulce, tan lindo, tan bueno, vale la pena esperar. Música maestra. Vale la pena esperar. Y Custiniano Rodríguez con amor. ¡Habrá, Celula Velázquez! Música maestra. Vale la pena esperar. Ahora. Te esperaré, guaracino, te esperaré a un gallino. Por tu querer, te esperaré, toda la vida te esperaré. Te esperaré, guaracino, te esperaré a un gallino. Por tu querer, te esperaré, toda la vida te esperaré. ¡Otrita! ¡Tolito! ¡Cerra linda! ¡Oh, no es bueno, pero bueno! Te esperaré, guaracino, te esperaré a un gallino. Por tu querer, te esperaré, toda la vida te esperaré. ¡Esperaré, guaracino, te esperaré a un gallino! Por tu querer, te esperaré, toda la vida te esperaré. Ay, 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 esa vueltecita es el estilo y talento de la limiñita del folclor para todo el Perú. ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Estudio de grabaciones San Antonio. ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Hazme un cariño, suyo, tierno y tu inconsciente. No besas, maná, de hipocresía, porque solo esto me brindaste. No es que de vos, que estés con alguien, ya ves como te equivocaste. No es que de vos, que estés con alguien, ya ves como te equivocaste. No es que de vos, que estés con alguien, ya ves como te equivocaste. No es que de vos, que estés con alguien, ya ves como te equivocaste. No es que de vos, que estés con alguien, ya ves como te equivocaste. ¡Ay, ay, ay! ¡El amor de la limeñita del folclor para todo el Perú! ¡A que bailen pollos a la brasa Chani! Es el estilo y talento de la limeñita del folclor. Ahora llegando a todo el departamento de Ancash y estas canciones con cariño para ti. ¿Acaso, niño, para quererte se necesitan muchos testigos? ¿Qué más testigos? ¿Qué más testigo nuestra persona cuando se quiere sinceramente? ¿Qué más testigos? 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 ¿Qué más testigos?